Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días y mi sol, mi cielo de abril. Yo te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi Dios, te di lo que fui. Y ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches en ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui mi amor, lo poco que fui tu paz. Que seas feliz, que olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana estirse de gris. Y yo te di, la luz de mis ojos. Mis horas de miel, mi llanto de hielo, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Gracias. Gracias.